Hola, por favor síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok. Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir. Gracias. 6 autos baratos que tienen un buen diseño. A continuación vas a ver autos nuevos que no pasan los 15 mil, 16 mil dólares, pero vas a encontrar muchos ejemplares más baratos aún que tienen buen diseño. Son autos que hacen orgullosos a sus propietarios y que hacen orgullosos a muchas personas que lo han comprado. A pesar de no tener mucha plata, mucho tiempo y muchos recursos para comprarse un auto, pudieron financiarse o ahorrar o lo que sea para poder comprarse un auto baratito, nuevo. Porque sí, muchos de nosotros queremos un auto nuevo, soñamos con comprar algún día uno y no hay ningún problema. Pero también tienes que saber que los autos nuevos muchas veces vienen feos, muchas veces vienen bonitos y si tú eres de las personas que buscan más que nada diseño y sentirte feliz, orgulloso del auto que tienes, aquí vas a encontrar ciertos ejemplares que van a dar desde los 16, 15 mil dólares e inclusive mucho menos, pero con buenos diseños y en mi perspectiva, autos bastante aceptables, resistentes y también seguros. Mínimo 2, 3, 4 estrellas de seguridad para todos estos modelos. Todos son bien resistentes, consumen poco combustible y son por lo general autos baratos de comprar. Pero todos van a tener la característica que bajo mi perspectiva están bastante bonitos, aceptables y agradables. Número 6, Volkswagen Gold Hatchback. El Volkswagen Gold Hatchback o sedán también vale a partir de los 12 mil dólares. Me parece que incluye un motor de 1.600 centímetros cúbicos de 110, 115 kb de fuerza, lo que lo convierte en uno de los autos con motores más grandes de su segmento y también más fuertes. A pesar de que es un poco caballaje, es un motor pequeño, dentro del segmento está dentro de los más fuertes, considerado de los más rápidos, por así decirlo. Este modelo también es muy poco problemático, muy sencillo, muy básico dirían algunas personas, pero yo considero que está dentro de los mejores porque su fabricación brasileña, que ya lleva más de 10, 15, 20 años fabricando este auto, nos puede garantizar una resistencia sin igual. El Volkswagen Gold nuevo de nueva generación, 0 km, 2022, 2023, es de los autos más bonitos, está dentro de su rango de precios, que ve que es un auto asentable, está bien fabricado, buena lata, buen motor, buenos equipamientos, buen todo en general y además se hace un auto muy apacible para estar porque tiene bastante espacio interior para cuatro productos de tamaño promedio sin ningún inconveniente, sin ningún problema. El Volkswagen Gold se viene comercializando ya hace buen tiempo en América Latina y tiene a muchas personas contentas, no lo cambiarían por nada o muy difícil que lo cambien por otro modelo, inclusive el segmento, pero sobre todo y sobre más importante que nada, es un auto muy bonito, a pesar de todo es un auto bonito, es un auto agradable, es un auto que tú llegas a un lugar y se ve bonito, se ve interesante, no se ve feo, tú lo puedes modificar a tu gusto, como tú quieras, puedes cambiarle rines y lo que se te ocurra y siempre hace un auto con una look aceptable, tiene una buena iluminación adelante, que no muy tecnológica ni por delante, ni por atrás, ni mucha tecnología en ningún sitio, es un auto con un diseño apropiado, bien hecho para la fecha, pasa desapercibido sin ningún problema y es notito, baratito, resistente, económico en el gasto de combustible, pero sobre todo bonito para efectos de este video, es interesante ver cómo es que ha evolucionado el Volkswagen Gold. Número 5, Suzuki Swift. Este auto incluye un precio a base de $12,000 dólares, me parece que tiene un motor de 1,200 centímetros cúbicos, si es que no me equivoco, y también de 1,86 caballos de fuerza aproximadamente. Es uno de los autos de su segmento y de su precio y de toda su motorización y tamaños, que es de los que mejor rediseño y atención ha recibido de parte de una marca, ya sea económica o cara. Este Suzuki Swift ha llevado a un salto bastante grande, bastante interesante en su historia, porque ahora en su última generación, tanto en las versiones menos equipadas con las más equipadas y más ostentosas, son vehículos buenos y muy bonitos, tracción delantera, sin mayores complicaciones, pero lo que más yo admiro es sobre todo su diseño. Antes no era un auto feo para nada, pero era muy interesante, muy bonito y muy llamativo. Mucha gente se compra su Suzuki Swift, especialmente gente que necesita andar tanto dentro de las ciudades, como en el tráfico, como en el estudiar y de trabajar, y están felices, pero sobre todo orgullosos con la decisión que tomaron de comprarse un Suzuki Swift, que si bien parece un auto pequeño, tiene un espacio suficiente para cargar a 4 adultos de tamaño promedio, sin problemas, tal vez por tantas horas, pero sí, sin problemas de claustrofobia en el tráfico, dos veces por semana, tres veces por semana, y si tú andas solo vas a estar feliz, porque vas a poder configurar tu asiento como tú quieras y dar lo más cómodo que tú puedas querer. El Suzuki Swift es un auto que tal vez muchas personas quieran, pero no se terminan de convencer, pero sí, yo lo recomiendo porque es dentro, inclusive, de los más confiables, baratos y económicos de su segmento, uno de los más bonitos, con mejor rediseño y mejor propuesta de parte de la marca, para con el auto, que ha sido tanto barato como también buen número de ventas, y es puesto que tiene tanta tensión de parte de su SUV. Número 4, Hyundai Accent. Hyundai Accent, antes no era un auto feo, ahora está mucho más bonito, antes era un auto inseguro, ahora está mucho más seguro y respetable también, el auto con 4 puertas será muy, muy pequeño, pero también tiene un maletito bastante espacioso, un habitáculo bastante aceptable para el día a día, para no gastar mucho dinero. Tiene un precio base de $13,500 dólares, $14,000 dólares y en algunos casos hasta $14,500 dólares, que no hay ningún problema por el auto. Tiene uno de los motores más famosos, reconocidos y utilizados, empleados por el conglomerado Hyundai y Kia en el mundo entero. Y esto es prácticamente garantía de que nunca te va a fallar, de que nunca te va a dar mayores inconvenientes ni problemas. El Hyundai Accent es un auto muy aceptable que tal vez ahora se ve un poquito menos que antes, veo menos Hyundai Accent nuevos del año que antes, tal vez ya no estás pegando tan fuerte la fiebre, el Accent, porque ya la gente está buscando otras opciones, pero bajo mi perspectiva con este nuevo rediseño que tiene además se le ve bastante bonito y atractivo, un buen competidor a pesar de todo y a pesar de la mala fama que tal vez se ha tenido antes de ser un auto inseguro, ahora podemos rescatar y podemos ver a simple vista que está muy mejorado, mucho mejor, mucho mejor empleado los recursos de diseño de Hyundai en este auto. Y bajo mi perspectiva es de los más bonitos en el segmento y ahora está mucho más seguro que antes. Número 3, Mazda 2. El Mazda 2 tiene un precio básico en mi parecer de $15,500 dólares, $16,000 dólares, todo dependiendo de tu ubique, sin que parte de América Latina estés, los impuestos y todas esas cosas que ponen los gobiernos sobre los autos, pero todo muy bien con el diseño, tiene un diseño codo actualizado, un motor Skyactiv no muy grande, pero suficiente para mover este auto, una tracción delantera súper sencilla, habitáculo no muy grande, no muy espacioso, pero puedes cargar a dos adultos grandes adelante y niños pequeños atrás sin problema. Y es por estas características que el Mazda 2 está bueno, tanto en precio, en desarrollo, en capacidades y en diseño, sobre todo en diseño, que a mí me gusta mucho, está bastante aceptable y si buscas un auto citadino agradable, el Mazda 2 está más, pero más que aceptado. Número 2, Hyundai i20. El Hyundai i20 tiene un precio base de $13,500 dólares y va para arriba de versiones mejores equipadas y es uno de los autos que bajo mi perspectiva están mejores diseñados, mejores rediseñados, mejores impulsados, impulsados de parte del conglomerado Kia Hyundai que está arrasando muchísimo en tema de diseño, pero además es un auto que puedes utilizar todos los días, muy resistente, un motor pequeño, económico, todas las semanas en gasto de combustible, considerando la cantidad de precio que ahora pide un galón de combustible. Y el Hyundai i20 puede ser un aliado realmente para ti aquí en ahorrar especialmente todos los días en combustible, pero además también considerando mucho el precio y también, por supuesto, su diseño. Está muy buenito, muy bien equipado, inclusive de las soluciones más básicas ya viene con muy buen equipamiento de serie y lo hace ser bajo mi perspectiva una de las mejores opciones, especialmente en el tema de diseño y por el precio que piden por él, te lo recomiendo que lo veas, lo investigues y lo averiguas por tu propio medio. Número 1, Kia Rio. El Kia Rio tiene un precio base de $13,500 dólares y sigue subiendo en su versión de mejores equipadas y más complejas, pero el Kia Rio básico está tan de bueno porque goza de muchos beneficios. La durabilidad de Kia, la resistencia, tiene uno de los motores más famosos y comercializados de todo el conglomerado. Dentro de él, buen equipamiento de soluciones más básicas y también ese diseño espectacular que ha sido rediseñado y ahora se le ve mucho más elegante, mucho más complejo el auto y seguro que va a recibir un nuevo rediseño pronto, un facelift que lo va a ser todavía más interesante para el 2023, pero lo que tenemos a la fecha ahora está bastante bueno, especialmente considerando su peso y su segmento. Buen espacio para las cabezas, para las piernas, buen espacio en el maletero, pero sobre todo y en términos de diseño, uno de los mejores y los que más me gusta a mí porque lo he visto desde antes. No era un auto feo, ahora está un auto todavía más bonito, más rentable. Si este video te gustó, por favor regálame un me gusta, también suscríbete a mi canal que me ayudaría muchísimo. Que tengas una muy buena semana, muchas saludos y nos vemos mañana. Chao. 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 Gracias por ver el video.